Ella siente la para, la mueve bacano A Penny Camelo le instale dos granos Tus coros son chotas, se mueven gusanos Mis shudas te tiran, sillones a las manos Yo se la para, por ustedes doy la cara Mi flow 7T no se compara Votamos a Billy y tuvimos que usar la bitch Ella siente la para, la mueve bacano A Penny Camelo le instale dos granos Tus coros son chotas, se mueven gusanos Mis shudas te tiran, sillones a las manos Yo se la para, por ustedes doy la cara Mi flow 7T no se compara Votamos a Billy y tuvimos que usar la bitch Tu jeva me dice choco Pero tú me das como un flaco A ella le gusta cuando se la saco Toco tambor y le muevo los platos Si no hay dinero, no hay trato A todos los traperos los pacos Yo la pongo a que me descaco Lo tengo suave, bonito y barato Lo cojo tranquilo, suave, cero, cuerda Tengo locoso, blanco, no griselda Caje más atrás, yo hago que tú te pierdas Frito los míos atrás de la celda Y en mi caso lleno 810 Llego pa'l abogado y el dedo pa'l juez Puro con los míos, con la 7-3 Si tú no reganga, te vamos a mover Prendemos la Gigi, puré, puré Si llamo mono, te lavo, bebé Muchos me envidian, no sé por qué Fue de estos migranos que todos los oscían A mí no me envidia, porque si usted Este flow yo lo pegué Él trataba muerto y lo levanté Atentamente si tú estrellas Si te la paras, las mueves bacanos A Penny Camelo, lintales dos granos Tus coros son chotas, se mueven gusanos Mis shooters te tiran si yo uso las manos Yo se las paro, por ustedes doy la cara Mi flow, siéntete, no se compara Las automóviles tuvimos que usarlas, bitch, cuero Yo nunca he matao, porque la liga yo la di por muerta Mis shooters te tiran sin caretas puestas Dicen que tu puta chingando es bien puerca Cuidado que los feos no tumben la puerta Muchos chotas ten cuidado con quien brega El punto vende esto como las bodegas Estoy conectado de San Juan a la Vega Yo sé que estos códigos tú no les llegas, bitch, cuero Hoy día me esclavo la mujer que quiero La hierba me la trae el mismo cartero Caen presos y cantan como el gallo de Quelo Por mí disparan hasta los craqueros Se mueven gusanos, pero si me entero Te van a vaciar un peine entero Ahora estamos cobrando como peloteros Grandes liga, los bolsillos están gordinos, bajos Libra, easy money, pa' mí es un relajo, nigga No te pego, te prendo la mala vibra Yo tengo gente que por mí da la vida Tú roncando de afuera y yo en Carolina Saben que estamos duros y pacanos, miran Yo sé que esta música no la nominan Pero yo me conformo con ponerlos a mamar con mi rimar Ella, si te la para, la mueve bacano A Penny Camelo, lintale dos granos Tus coros son chotas, se mueven gusanos Mis shooters te tiran si yo se la mano Yo se la para Por ustedes doy la cara Mi flow, siéntete, no se compara Por tu móvil y tuvimos que usar la bitch guard Ey, O31 Prefiero perder todo lo que yo joseo Se tiran los monos, pero no choteo Ya siente la paro, no es que me la creo Se te hace difícil, entenderme por mi palabreo Lo mueve bacano y se lo taladreo Si tiene novio, la valeo Si no es con dinero, pues mueve lo feo No creo en amigo, al pana, soy ateo No me detengo, en la cara es tu short y me vengo Mi flow es caro, parece que vendo Mi sueño lo estoy cumpliendo Viendo mis hijas y mi cuenta de banco creciendo Como puré me estoy moviendo Y le doy la gracia que desde arriba me está viendo Ey, 7, 3, page 4 No 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 No